¡Suscríbete al canal! Carlos, esto tiene un propósito muy claro. Por favor, explíquenlo a los televidentes de Mañana. A ver, estamos en Misión Juvenil. La semana pasada estuvimos en esta actividad, lo mismo con los niños, esta semana con los jóvenes. Cada día el Colegio San Carlos me envía un grado de allá y aquí los tenemos durante dos horas. Cada día un sacerdote ha venido a compartir su testimonio y después a través de este trabajito en grupos, pues estamos descubriendo unos mensajitos, unos temas sencillos que usted lo está viendo a través de juegos y dinámicas para que aprendan lo que tiene que ver con la fe. De eso se trata. Bueno, hoy estamos con qué grado exactamente y se está abordando solamente la fe o también se han tocado temáticas como el aborto, la eutanasia, que son temas que están justamente en el escritorio para comentar. Sí, no, no, no. Todo lo que tiene que ver con la fe, o sea, los sacramentos, los mandamientos, solamente eso porque estamos en la... Esa temática la envió la diócesis para que trabajemos con los jóvenes en la misión con los jóvenes en esta semana. Y el lunes empezamos con los de 11 y el viernes terminaríamos aquí con los de sexto. Padre, una propuesta que la hizo la parroquia o el colegio les solicitó. Bueno, ustedes, porque tengo que... veo a colaboradores y personas que están vinculadas con la parroquia muy integradas y cada una con un grupo dedicadas a enseñar o a evangelizar a estos muchachos tan jóvenes y tan importantes para nuestra comunidad. A ver, pues fue una idea mía porque nosotros perfectamente podríamos haber ido a cada uno de los cursos de los salones, ¿sí? Pero no, mejor me los enviaron acá y aquí con grupitos. Tengo un grupo de misioneros muy interesantes y a dos están trabajando en grupos y ellos con esa disponibilidad del mundo me están... les están colaborando los jóvenes, están colaborando en la parroquia y están compartiendo un mensaje muy interesante con ellos. Bueno, sabemos que hay chicos que no vienen casi a la iglesia. Los domingos que es el día de venir a la iglesia a visitar la casa del Señor. De pronto esto queda dentro de sus corazones y se va a multiplicar. El escuchar hablar de fe, que a veces lo hacemos cuando somos estudiantes de manera, sin querer poner atención, pero hay algo que nos queda dentro del corazón. ¿Qué significa eso y qué de pronto está sucediendo con el ejemplo hoy particular con estos alumnos? A ver, pues estos días hemos encontrado a muchachos que dicen yo no creo en nada. O hay otros que llegan haciendo una cara impresionante como tragando alacranes, como diferentes, como raros. Pero hay unos que de pronto esto les está gustando. Algo les tendrá que quedar, ¿no? Esto es como un balde de miel y algo se untarán con eso. Yo espero que se unten bastante y que se comprometan. Y lo dejo porque voy a dar la orden de cambio. Bueno, vamos a continuar nosotros con estas experiencias de carácter espiritual que tienen un gran impacto dentro de la formación de nuestros jóvenes. El Colegio San Carlos, de fondo vemos el momento justo cuando el padre ordena el cambio para pasar a otro grupo y hacer más actividades. Ya continuamos en Mañaneando. Notas especiales para ustedes allá en casa, nosotros en Tele San Gil, Televisión con Sentido Social. ¿Qué ha aprendido el día de hoy? ¿Qué de pronto se le ha quedado en todo lo que, en esos lugares donde ha estado? Porque ha estado en diferentes momentos. Que Dios está en todo lugar y todo y que siempre lo acompaña en todo momento. Bueno, es importante para un chico, sabemos la religiosidad, la espiritualidad. Dios debe estar presente en todos los momentos de la vida según nos lo han enseñado desde hace muchos años y ha sido por generaciones y generaciones. ¿Qué opina usted que la parroquia del barrio San Martín haga esta clase de actividades con ustedes, estudiantes? Actividades muy buenas porque le ayuda a los jóvenes que están en los manos pasos a coger el buen camino. Interesante la respuesta que nos brinda nuestro amigo invitado. Vamos a hacer un espacio muy especial para ellos y generalmente cuando la comunidad nos llama acudimos a ese importante llamado y más cuando es juventud. En este caso del Colegio San Carlos, esta comunidad educativa tan importante y que representa mucho para todos. Para mí representa muchas cosas porque mis hijos se graduaron en él, en este colegio. Pero para ellos también. Muchas gracias amigo por acompañarnos y qué bien que nos sigan invitando a esta clase de eventos que tienen ustedes. De toda clase, ¿no? Gracias. Bueno, nosotros continuamos en Mañaneando el Estudiante y Ablo, el Sacerdote y las imágenes hablan por sí solas. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.